¿Qué onda? ¿Cuántos son? Somos, pues, unos 18. Aguérdale, espérame tantito. ¿Qué? ¿Ya vamos? Bueno, cinco minutos más y si no, nos vamos. ¡Ya! ¡Derribe la puerta! ¡Me espantaste! ¡Está bien, derríbenla, pues! ¡Ah! ¡Willi! ¡Órale, pues, que se meten! ¡Sabemos que aquí están los huevos de gallina! ¡Entréguenlos! La neta, la neta, la neta. ¡Qué mala vibra traes, maestro! ¿Podemos hacer esto por las buenas o por las malas? ¿Qué prefieren? Por las buenas. Muy bien. Entonces nos tomamos todos de las manos y vamos a apuntar cinco cosas que no nos gustan de los demás. Igual no, no me gusta tu peinado. Carnalito, ¿y tus manos? ¡No! ¡Por las malas! ¡Entonces vamos a hacer esto por las malas, pues! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Que el colesterol los acompañe! A-a-a-apenas sí lo toqué, lo juro. ¡A-a-a-apenas sí lo toqué! ¡E-a-a-apenas sí lo toqué, lo juro. ¡E-a-a-apenas sí lo toqué! ¡Gracias!